hola ser divino namasté para ustedes bienvenidos a canal taro medium mi nombre es macarena buenos seres divinos me encanta que estén aquí estoy disfrutando mucho el trabajar con ustedes y para ustedes tengo muchas cosas que decir pero hoy voy a ser más tranquila en el preámbulo ustedes saben que este canal no tiene nada que ver con lo programado con lo planificado esto lo que es lo que lleva a este canal en el momento en momento es la espiritualidad así tanto clara del oriente miguel del oriente mil guardianes y todas mis entidades si te gustan los temas espirituales todavía no has encontrado respuesta busca mi canal para un medio una temporal que ahí está en una lista de reproducción que se dice conversando con una media donde yo estoy frente a frente en el canal es frente a frente y ahí están las comunicaciones que yo le hago al mundo y que siempre digo yo no he encontrado eso en otro lado en internet si muy bien la campana la campana la toco lo cuento para los nuevos para que tú te concentres en ese momento de abertura de portal en donde está el ectoplasma de una media un parlante de y de incorporación que en este caso soy yo si en este caso los mensajes pueden ser pueden ser de cualquier lado pueden ser de tus mensajeros de tus maestros ascendidos de tus seres queridos ya en el otro plano pueden ser mensajes muy porque es un portal que se abre por eso estos mensajes son atemporales y estos mensajes son atemporales no se trata solamente de lecturas de tarot simple lamento decir y no sonar arrogante con esto no te olvides ser divino que en el momento de la campana de agradecer eso y que al final vamos a tener este nuevo oráculo relación karmática mira qué belleza esto vamos a tener este nuevo oráculo donde vamos a hablar de las vidas pasadas si te gustan estos temas este es el oráculo de brian weiss si te gustan estos temas aquí van a estar ahora si va campana a ser divino no te olvides de agradecer por lo bueno y por lo malo que esté pasando en tu vida te concentras ahí ahora va campana muy bien me están diciendo que es momento de conectar con tu intuición es como que va a salir la suma sacerdotisa o alguna carta que tenga que ver con la intuición es como el momento es momento de conectar con tu intuición que será que querrán decirte hoy con estos cartas para mi ser divino energía para hoy cuál es el mensaje muchas cartas de lanza de lanzarte no como que te están diciendo fluir qué fue lo que dije antes que es el momento de conectar con no sé qué bueno ya me diré fluir y confianza dos cartas de muchos mucha emoción de muchos sentimientos de muchas emociones controladas de mucho conectar con tu mundo emocional intuición onírico inconsciente debes trabajar y aceptar y trascendar los miedos porque la confianza acá te dice eso trasciende tus miedos ser divino deja las cosas que fluyan si tienes miedo a hacer algo sea lo que sea es momento de dejar que las cosas fluyan trasciende tus miedos es como que te estás bloqueando es como que te estás bloqueando veo algo pero voy a sacar las cartas la carta del avance a me encanta esta carta como tu carta regente o sea sea lo que seas vas con una energía de avanzar y de explotar y de conquistarte el mundo si es como una energía de conquista la carta de la torre cinco de espadas a por dios acá sí que me voy a poner como loca cinco de espadas la comparación la carta de siete de espada la política la energía de todo lo opuesto a esto si a no dejar fluir a la de tener miedo a la de aislamiento a la de pensar que te van a traicionar qué pasó acá ser divino veníamos tan lindo que yo te estaba diciendo que debes trascender que no que te vas a meditar que lo que estabas meditando y de repente entraste en una energía de sac de compararte con el otro de sonreír cuando no quieres sonreír de aislarte de la sociedad de de dar las cosas todo negro sombrío qué pasó acá estarán pensando porque golpea tanta las palmas esta mujer tan loca esta mujer bueno si un poco sí o sea las medios más las que han vivido cosas como las que he vivido yo no estamos muy cierta que digamos porque tuvimos que emprender muchas cosas raras en la vida para poder sobrevivir así que si yo me divierto con todo si me divierto inclusive con esta torre acá que me tiene loca acá hay algo que te que te va a ocurrir rápido si es una torre es una cosa inesperada que te va a traer como un desbalance un desbalance y quiero ya a preguntar porque veníamos muy bien avanzando y es como que dudas de ti mismo si es como que de repente dudas clarifícame el cinco de espadas solamente el cinco de espadas todo esto para el cinco de espadas te dije solo el cinco de espadas vamos a ver qué quieren decir aquí tres de bastos la virtud la rapidez el destino la carta del mundo y caballero de copas voy a mostrarles la carta del caballero de copas habla de un amor o de una persona que está te está trayendo está está cerrando un ciclo la carta del mundo esta persona está dentro de tu destino la rueda de la fortuna esta persona viene porque llega porque es momento sea te guste o no te guste va a llegar y va a llegar avanzando con rapidez si avance ahí lo tienes ser divino mira lo que avanza esta persona es una persona que te va a desconcertar por la rapidez tres de bastos puede ser que esta persona esté llegando de lejos si está regresando a alguien o puede ser que o puede ser que te venga a proponer lo que propone con rapidez que propone esta persona voy a preguntar qué propone es una persona no sé si es tu persona de interés o alguien que está en tu entorno en tu entorno que propone el emperador esta persona es como muy dominante qué pasó aquí vamos a vamos a parar un poquito porque tengo mucho arcanos mayores vamos a hacer así es una persona que está recuperando energías una persona que sea lo que sea que esté pasando en tu vida es un antes y un después y eso va a pasar aunque te guste o no te guste porque viene por la rueda de la fortuna y viene rápido hay muchas cartas de rapidez si hay algo que va a pasar en tu vida y es bueno quiero decirte eso es algo que aparentemente parece malo pero que no es malo es un una situación inesperada con un rayo si es como un rayo que te pasa es como que cambias de forma de pensar es como que viene ese cambio y rápidamente entiende las cosas porque en la torre habla mucho del cambio mental el cambio de darte cuenta es como que te das cuenta por ejemplo puede ser algo así es como que te das cuenta que este caballero de copas es tu mundo este el amor de tu vida y vas a dejar de mentirte a ti misma y vas a reconocer que sí que a pesar de lo que haya pasado en el pasado que no sé porque no aparece aquí si a pesar de que no fueron buenas las situaciones o te hizo llorar o sea lo que sea este caballero de copas es el es tu mundo es la persona que a ti te gusta y cuando te gusta te gusta entonces como que lo vas a entender si es como que vas a entender esas cuestiones pero no no vas a ir como como muy romántico o romántica en este aspecto vas a tratar de sentirte sentirte o hacer parecer porque acá estamos haciendo que parece que es una cosa y es otra estoy hablando a ti ser divino es como que vas a parecer que no te importa y qué pasa cuando tú haces esa actitud de que a ti no te importa esa persona esa persona es como que más más avanza sí porque el emperador tiene esa virtud el emperador le dices que no y más avanza entonces o más quiere controlar o más quiere conquistar si va a venir con rapidez va eso de entrar en el tema de relaciones románticas es que me salió mucho esa relación romántica porque tengo estas cartas de amor de destino si estamos hablando de personas solteras que no tienen a nadie en especial bueno literal 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 tú vives vienes en un momento muy tranquilo de tu vida fluyendo con la vida sumamente confianza y de repente saca un amor que te invade amor a primera vista no vas a aceptar muy fácil la cuestión pero esa persona quiere las cosas aceleradas y es como una persona que viene aceleradísimo no quiere perder tiempo al contrario de la lectura que acabo de hacer en una persona lenta en este caso es una persona que viene tratando de derrumbar argumentos tratando de conquistarse tratando de que entienda de que quiere vivirlo algo intenso intenso contigo intenso romántico porque acá tengo amor un amor que te va a cambiar la vida por destino y rápidamente o sea no tengo que hacer mucho lo dice las palabras un amor que te va a cambiar el mundo que viene por destino y que te va a ser rápido va a ser un avance como una torre en este caso me encanta porque la torre no es una sinergia negativa porque porque el cabel mundo que es la carta que le continúa a la torre digamos el mundo y la rueda de la fortuna no es como que anula esa energía tan importante de la torre de cualquier manera y el carro también tengo casi o sea que tengo mucha energía de la rapidez es como que esta persona viene a sanarte tus dolores viene a a limpiarte las lágrimas viene a decirte algo así como mira si es en el amor viene a decirte cosas como es posible volvarte a enamorar si eres una persona que no tenías confianza si mira lo que viene a hacer te viene a sacarte del sacrificio es esta persona te viene a dar alimento al alma al corazón este eres tú que estabas como en una situación de colgado en una situación de pausa esperando que pasara algo en la vida bueno esta persona bueno esta persona va a llegar a sacarte de esa de ese stand by si de esta situación porque pregunté que era la torre la torre es un momento de bajarte de ese árbol bajarte de ese sacrificio es como que haces un sacrificio por algo o por alguien aunque ibas fluyendo con la vida con confianza eso no quiere decir nada pero es como que te sacrificaba por algo por alguien entonces aquí rápidamente esta persona llega a decirte eso puede ser el amor puede ser el amor pero también puede tratarse de un jefe o de una persona que te va a auxiliar rápidamente con algo que tenga que ver no me habla de trabajo si háblame de que auxiliar en que auxiliar en que en que va a auxiliar a mi ser divino este emperador vamos a preguntar bueno te va a auxiliar para que seas reconocido para que para que tu valor tu coraje salga adelante si este emperador esta persona que puede ser tu personita especial puede ser tu papá un amigo una viene a traerte la corona de la felicidad la corona del reconocimiento es como que es una persona que cree en ti confía en ti quizá tu no confías pero esta persona confía y es como que te va a sacar de ahí pregunté que energía era el emperador puede tratarse también de un jefe o de una o de un mentor espiritual una persona con mucha inteligencia una persona muy inteligente la luna la luna la luna acá me preocupa pero como yo estoy preguntando en lo positivo y las cartas son todas positivas la luna es como que esta persona viene a sacar a sacar lo que está oculto viene a decirte por ejemplo a ver lo que va a pasar divino deja las lágrimas si es en caso de muchas lágrimas porque acá hay como una traición que te lastima y te duele todavía es como que no consigues o por ejemplo te va a decir mira vamos a dejar esas emociones desequilibradas vamos a sacar fuerzas para salir adelante es como que dice mira tenemos mucho trabajo que hacer vamos a hacer un proyecto nuevo vamos a hacer gimnasia vamos a salir a caminar vamos a salir a bailar es una persona que te viene a mostrarte el disfrute de la vida viene a mostrarte que la vida hay que disfrutarla por eso está el mundo el mundo justamente habla de eso de concluir aquello que ya no está de solamente sumar cosas que te vienen a traer cosas bonitas si ser divino muy bien ahora vamos a preguntar algo que hace rato que no pregunto qué es lo que debes aprender de esta situación porque aquí como que esta situación de estar muy quieto muy quieta veníamos bien fluyendo con la vida con coraje con intuición con todo muy lindo y de repente saca la paz que debes aprender y la fuerza debes aprender a dejarte fluir y confiar en ti en paz dos de espadas a dejar de dudar si la paz habla de dejar de dudar de dejar de dudar de tu potencial y la carta de la fuerza wow que bonito este 9 miren si no es casi lo mismo si es como es como que algo que explota es como que algo que llega a ti avanza y te reparte la cabeza en dos si es como que debes aprender a que a veces las cosas suceden de esa manera por destino es como una suerte repentina es como algo raro si pero no te va a traer tristeza si si te va a traer cerrar ciclos te va a traer paz y te va a traer la necesidad de que avances si tú estabas en esta actitud de colgado que estabas si las cosas iban fluyendo pero en la monotonía en el en la tranquilidad en la serenidad pero como que no avanzaba de repente vas a sentir la gran necesidad de avanzar avanzas y dudas de tu potencial dudas y cuando tú dudas dos de espadas dos de espadas se te quita la paz y la fuerza y ahí es donde lo que tienes que volver a recuperar es la paz la tranquilidad y la fuerza se acuerdan que cuando empezamos tu lectura yo hablé de que era un momento de conectar con tu mundo emocional pues eso conecta con tu mundo emocional desde la desde la paz desde el amor y desde la desde la fuerza de voluntad si acá hay mucha fuerza de voluntad de lograr algo que quieres lograr y está por destino ser divino quiero mostrarte la palabra es destino así que no desconfíes de la vida porque si no se desconfía de la vida en que quedamos que vamos a en que vamos a creer puedes no creer en dios pero tienes que creer en la vida la vida sabia la vida te va a traer aquello que tú estás vibrando literal si tú estás vibrando mira si tú estás vibrando en optimismo la vida te va a celebrar no desconfíes no dudes tú tienes ese potencial de ser divino dentro de ti ay qué bonita carta al optimismo nada que ver con esto es ser divino nada que ver así que te ordeno que dejes estas lágrimas esa desconfianza o esa traición hacia ti mismo más que nada y comienzas a ver la vida con pajaritos imaginando felicidades porque así es cuando vibramos cuando vibramos en esa energía que parece un poco boba un poco chota diría un amigo mío parecemos bobos sí pero no al contrario que crean que seamos bobos parecemos bobos pero nosotros ya estamos creyendo que las cosas son así y como lo estamos diciendo al universo mira yo soy feliz y soy súper otimista y estas cosas que quiero esta pareja o estas este proyecto laboral o esta cuestión va a salir así así sea lo más mínimo en tu vida así va a ser perfecta y como tú estás tranquilo relajado y fluyendo no estás en la preocupación las cosas fluyen guau que me salió muchas muchas cartas aquí así que la voy a leer rápidamente guau la culpa la libertad y la expresión emocional esta carta y esta carta es lo mismo así que vamos a hablar de eso ven las caretas el siete de espadas habla de la política o literalmente de la persona que tiene caretas puestas y acá te dice que tienes que tener más expresión emocional y que sucede tenía yo acá pero no encuentro estas cartas hablan ser divino que tienes que parar con o no mostrar tus sentimientos o tus dolores dejar de ponerte caretas y mostrar una sonrisa cuando en realidad estás triste o tienes otra emoción mucho más complicada que aquí sería la rabia y el descontento el resentimiento sí porque está esta carta habla mucho de eso de compararte con otras personas la comparación no permitas que esa energía de esa energía de dolor te invada así tú aquí sacarte las caretas o saca la careta de otras personas también pueden ser lecturas espejo tú sabrás aplicar porque acá hay muchas caretas yo nunca había visto que había tantas caretas en mi oráculo caretas es una persona que no te está diciendo las cosas como son puede ser una persona a tu interés que no está expresando sus sentimientos que está controlando su sus sentimientos porque no veo cartas de copas aquí si es como que controla mucho la libertad y la culpa son dos energías contrapuestas aquí tú quieres ser libre para hacer lo que tú quieras el arte viajar sentirte libre es una monja libre entiende y al mismo tiempo tienes culpa de desear eso y eso no lo puedes entender no puedes sentir culpa ser divinos por querer ser diferente o querer algo diferente al común denominador tú eres como eres y fluyes como fluyes así que nada de compararse con otras personas o nada de querer simplemente por complacer al otro tratar de ser como el otro pretende nada de aguantar lo que no hay que aguantar nada de soportar lo que no te trae paz cierra ciclos y sólo vas a hacer las cosas que te sumen ahora voy a hacer un resumen una cerrar de conclusión de tu lectura que comencé a hacer de esta manera hay días que lo hago hay días que no así que nunca sabrás qué es lo que voy a hacer al final de tu lectura pero así es como hago yo el resumen no sé de quién salió esto seguramente me lo enseñó clara del oriente en la noche durmiendo aquí tú cierra ciclo rápidamente es carta del mundo tú comienzas a entender que tu mundo va a ir por otro lado sueltas las caretas o la mentira que te estás escondiendo inclusive ante ti mismo si te mientes algo guau te mientes algo que tiene que ver con el amor hay alguien que te gusta y tratas de que no te guste te gusta pero no lo demuestra sin embargo el destino la rueda de la fortuna viene a mostrarte hay que esta persona es la persona indicada es el emperador el que conquista tu alma el emperador o emperatriz esa persona va a avanzar hay que lindo esta persona va a avanzar hacia ti van a haber un poquito de discusiones no te voy a mentir van a discutir un poquito para ponerse en común y va a venir a tratar y va a intentar va a intentar va a depender de ti va a intentar sacarte de esta acentuación de sacrificio como de que te sacrificas por a otros o por algo va a tratar ya te había dicho va a tratar de sacarte del aislamiento y enjuagar tus lágrimas va a enseñarte a amar este emperador te va a enseñar a tener a mostrarte la fuerza que tienes que tú eres potente y poderoso te va a traer un cambio de vida ya te dije a confiar en ti misma es una persona que te va a ayudar en todas las cuestiones puedes ser un amigo una amiga no necesariamente un amor esta persona viene a destruir tu tristeza literal viene a destruir su falta de confianza su falta de autoestima para llenarte de optimismo hay que bonito por favor estoy afónica de no poder hablar más muchas horas que hablo rápidamente avanza hacia ti acá hay una persona que se miran unas a las otras te va a mirar a los ojos ser divino te va a llenar de paz te va a quitar las dudas ay qué lindo a ver ahora las cosas van a fluir entre ustedes como nunca antes imaginaste las expresiones emocionales se van a decir se van a sacar las caretas ambas personas se van a van a caminar juntos si es como un equipo como un tres de bastos como un equipo junto que se une en el destino van a transitar en libertad ay qué lindo y van a dejar las culpas de lado es como una casi que diría yo como escribir una historia nueva escribir una historia nueva con esa persona que te ocasionó esas lágrimas puede ser cualquier persona de tu entorno puede ser cualquier persona con sube para algunos tiene que ver con sí o sí con el con sube acá estamos hablando de las vidas pasadas las vidas pasadas siempre tenemos algo pendiente que resolver en esta vamos a ver qué es lo pendiente y qué es lo que debe resolver en esta vida presente en tu vida pasada madre mía en tu vida pasada digamos que tuviste una relación conyugal vamos a ver cómo era esa relación conyugal en la vida presente tienes el tema de femenino masculino vamos a ver qué significa ahora con las cartas y en tu futuro escritor o escriba te gusta mucho la escritura ahora voy a tomar tus propias cartas tus propias energía la voy a volver a mezclar y voy a preguntar clarifícame por favor la vida pasada del conyuge qué es lo que todavía tiene pendiente de esa vida de una vida en que estuviste casado casada quiero saber cómo fue ese matrimonio está ay madre querida qué bonito ese matrimonio fue correspondido fuiste muy feliz un rey caballero de copas la rosa un caballero que te amo y te amo tú amaste y él te amo o sea se amaron se amaron se amaron se amaron y se amaron una relación romántica de pasado que fue muy correspondida qué pendiente tiene de esa vida qué pendiente la confianza y bueno creo que pudiste estar tan enamorado en la vida pasada que lo pendiente que traen para esta es que ya como que extrañas esa ese amor del pasado no sabe dónde está obviamente y acá tienes como una dualidad de masculino y femenino tienes que es como que tienes que aprender a confiar ahora en esta nueva vida que el amor si es posible quizá con otra persona no sabemos clarifícame el masculino y femenino puede ser una persona que esté en la duda de qué género pertenece eso sería algo muy particular si eso no no importa que género pertenezca es lo que importa es aquí wow jesucristo es como es como una cuestión mental que no logras entenderte puede ser de género femenino masculino o puede ser vocacional me dice porque me dice vocacional el colgado el avance hay algo que no te permite avanzar es como que tienes culpa de ser libre no puedes avanzar te estás sacrificando por algo o por alguien en esta vida te estás sacrificando por algo por alguien y no logras ser libre es como que algo te culpas te culpas y te culpas y te culpas y te culpas es como que sientes que traicionas a alguien increíble es como que sientes que traicionas a alguien si vuelves a amar a otra vez se acuerdan que tenía que te dije que es como que tienes miedo al amor o creo que te lo dije es lo mismo si te sientes como culpable de enamorarte de otra persona o de cambiar algo o de salir del estado de rutina y hacer cambios es como que no te culpas por avanzar te culpas por querer avanzar con otras cosas no tienes por qué tener culpa no para nada la culpa es una energía súper densa por qué culpa que le gusta que le guste y aquí 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 hay preocupación del otro no preocupación tuya futuro futuro expresión emocional la paz bueno para vuelvo a lo mismo para lograr en el futuro que realmente puedas escribir una historia diferente tienes que expresarte aprender a expresarte y no esconder tus sentimientos vuelve a hablar acá de que te escondes dentro de un capucho te escondes y te escondes y te escondes sardivino por favor sal de ese lugar tan tan feo que estás escondido escondida en ese sacrificio que estás haciendo es necesario que comiences quizá una terapia con escribiendo un libro escribiendo tu historia desahogándote a través de la escritura es como que las emociones las tienes como como anudadas se entiende es como que las las cuestiones hay la expresión emocional necesita salir y liberarse clarifícame una carta más por favor el oso necesita seguridad necesitas seguridad muy bien es como que necesitas algo estable necesitas alguien que te dé esa seguridad si aquí estás tú mira qué bonito aquí estás tú buscando algo estable algo que sea esa esa persona que tú el oso es una persona que es como el emperador una persona posesiva y celoso o celosa que te cela mucho no había visto esta carta atrás y la la astucia la astucia me quedé sin palabras las cosas se van a poner muy bonitas para ti si tú estás buscando una libertad financiera es como que de golpe te va a llegar te acuerdan la torre como que de golpe vas a salir de esa situación de carencia porque el oso habla de eso de riqueza la astucia es la inteligencia que vas a tener para no cometer los mismos errores y repetir los mismos patrones que venía repitiendo te vas a poner muy astuta vas a pensar qué es lo que te conviene y lo que no afuera literal literal es así y ahora sí no